... ... ... Buenos días entrarianos Aunque realmente ya son tardes Estoy muerto Ayer estuvo muy bueno el boliche Y me duele el brazo porque El boliche que tuvimos también era velocidad De la bola y yo por intenso quería Lanzarla a más de 40 km por hora Y no pasé de 39.37 Una cosa así Nunca podía llegar a los 40 Pero literal la abuela la agarraba, agarre como la más límida que teníamos ahí, la de 8 Así fue, y ¡pum! Y nada más salía así, los pinos salían así como, ¡pum! Flotaban de la fuerza ¿Cómo ves, Anderita? ¿Qué es eso? Qué gracioso señor, ¿no? ¿Quién quiere dar un paseo? ¿Tú? ¡Vámonos! ¿Qué miramos, Anderita? ¿Qué miramos? ¿Qué es eso? No entiendo Pues no fue, ya lo cambiaron Oh, qué maldito, ¿no? Qué cosas Vámonos, Candy, tú y yo Candy, está empezando a llegar, así es que Si no te gusta mojarte Y no quieres subir al perro mojado ¡Córrele! ¡Córrele, Candy! ¡Córrele! ¡Au! ¡Au! ¡Vuelta, vuelta, 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 vuelta! ¡El último pierde! ¡Fu! 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 Acá, acá está la casa Estuvimos que echaron las carreras Porque está empezando a llover Estaba corriendo, neta, rápido Lo más rápido que podía, porque había chanclas Pero Candy me está haciendo el paso muy bien La verdad Bye, Anderita Bye, Anderita ¡Vas a ocasionar un accidente! ¡Vas a escu... Oye, ¿qué te pasa? Bye No, te abro, te abro Te abro Ya la descompusiste Ya no abre ¡Ya no abre! ¡Jálala! Ya funcionó, ya funcionó Ay, Anderita, me espantaste ¿Tú? Vean a la mala influencia ¡Fernando! ¡Wey! Eres un idiota, wey Se echó en un charco Bueno, ahí va otro Mojalo, mojalo, mojalo Estamos hasta linda vista, o sea Muy, muy, muy lejos Fue a la fiesta de un amigo de Fer Que ahora, resultó ser Durante el paso de los años Bueno, años Sí, bueno, no Amigo mío, entonces venimos a... Hola Es el Chud Hola ¿Quién va a abrir su nuevo canal? Yo, wey, tú y yo Tú y yo Tú y yo, wey Pabs, apaga ese cigarro y súbete Vamos a hacer un nuevo canal de YouTube, wey Voy a avanzar ¿Puedes ir adelante? No Para fumar No, wey, ¿qué estás hablando? Súbete ya Dile a todos si se está bien Mira, vean Vean, vean Vean, vean Síganos en nuestro próximo canal Ficho No se acabó de decirlo Ficho Ficho ¡Negra va primero, wey! ¡Negra va primero! ¡Súbete, súbete! ¿Estás probando qué? Sí ¿Qué oso? ¿Qué oso? Hola Ficho, Ficho, Ficho ¿Por qué me empujas, María? Porque te tienes que subir Por eso, déjame entrar de huevos Espérate, Quique Verga, wey, eres culero, wey, de huevos Espérate, Quique Aguanta, vara, wey ¿Cómo estás pedo, wey? Por eso se ve así, wey No mames, estás pedo Es que este pendejo, wey No Vámonos Vámonos Ya, Dios mío, niños Adiós Que lo olvides mejor Que no te busque Que no te llame Que otra persona Tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Cómo le dice? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy pronto hacerle caricias Pa' la pared Solamente quiero Ahora, préndenselas, ¿no? ¿Qué pedo, wey? Venga 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 Solamente Quiero Recuperarte Vuelve Otra vez LasJa Todas las avanciones las la las 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 No mames están muertos estos pendejos wey. ¿No te trataron? Graba el becho, graba el becho. ¿Quién es el celular? 1, 2, 3. ¡Legres! 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 Con mis tobillos cuando hago puntitas están bien, cuando bajo literal, bajo y de repente se mete el tobillo y lo que pasa es que eso es por falta de fuerza, como no son tan fuertes mis tobillos, no están recibiendo todo mi peso y manteniéndose derecho, no nos habías dado cuenta de eso porque estoy como 10 kilos más pesado que cuando era, bueno, es cierto no, estoy como 3, 4 kilos. No. No.